Cae la noche y es tiempo de conectarnos con Dios. Leamos una porción de las Sagradas Escrituras y elevemos una oración a Dios. La lectura para esta noche proviene de la segunda parte del capítulo 8 del Evangelio de San Mateo, comenzando en el versículo 18. Al verse Jesús rodeado de tanta gente, dio órdenes de cruzar el lago. Entonces se le acercó un escriba y le dijo, maestro, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, pero el hijo del hombre no tiene donde recortar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. En esto se levantó en el lago una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Sus discípulos lo despertaron y le dijeron, señor, sálvanos, que estamos por naufragar. Él les dijo, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió al viento y a las aguas y sobrevino una calma impresionante. Y esos hombres se quedaron asombrados y decían, ¿qué clase de hombre es este? Que hasta el viento y las aguas lo obedecen. Cuando llegó a la otra orilla, que era la tierra de los gadarenos, dos endemoniados salieron de entre los sepulcros y se le acercaron. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino y entre gritos le dijeron, Hijo de Dios, ¿qué tienes que ver con nosotros? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Lejos de ellos había un hato de muchos cerdos que pasían y los demonios le rogaron, si nos expulsas, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, vayan. Ellos salieron y se fueron a los cerdos y todo el hato se lanzó al lago por un despeñadero. Y perecieron ahogados. Los que cuidaban de los cerdos huyeron y fueron corriendo a la ciudad. Y allí contaron todas estas cosas, incluso lo que había pasado con los endemoniados. Y todos en la ciudad fueron a ver a Jesús. Y cuando lo encontraron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Oremos. Bendito Dios, una vez más venimos delante de tu presencia para darte gracias. Por la salud, la sanidad y el poder que Jesús ejerce sobre nosotros para bendecirnos, para cuidarnos, para hacernos el bien. Permite que nosotros podamos conectarnos con esa fuerza providencial tuya y que podamos ser instrumentos para bendecir a otras personas. En el nombre de Jesús. Amén. Y terminamos con las palabras del Salmo 4, versículo 8, que dice, En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tu Jehová me haces vivir confiado.